¿Qué es la equidad de género? ¿Qué es la equidad de género? ¿Qué es la equidad de género? Sabes cuáles son las temáticas muy grandes y las macro que afectan al mundo. Pero la diferencia es que hoy todas esas problemáticas enfocadas y trabajadas desde todos los sectores. Porque esta vez se ha trabajado con las Naciones Unidas, con los estados, con las organizaciones, con las empresas y organizaciones de la sociedad civil, sindicatos. O sea, te das cuenta de que la intervención intersectorial es la que es necesaria para esto. ¿Y qué cosas hay? Inequidad es terrible. Y si no trabajas de inequidad tampoco puedes trabajar disminución de la pobreza. No es raro decir que el 70% de las personas que están en extrema pobreza en el mundo son mujeres, por ejemplo. Yo siempre caigo en mi tema, pero es esto, es esto de autoconvocarnos para trabajar articuladamente. Mira, la buena comunicación. Y en esto tenemos discusiones constantes, digamos, porque todavía estamos un poco lejos, un poco lejos de lograr una comunicación responsable, una comunicación focalizada. Una comunicación que eduque, una comunicación que no discrimine, una comunicación que logre poner en el tapete las cosas que están sucediendo. Yo creo que la comunicación es básica, ¿sí? Y es una... básica para la sensibilización, ¿sí? Y en base a la sensibilización, obviamente, hay sectores que se van a tener que ver obligados a intervenir, ¿no? Empoderar a las mujeres es brindarles herramientas para poder competir y trabajar e ingresar a un mercado laboral para ser incluidas en la economía. Si ese porcentaje de mujeres que hoy no están incluidas, incluyeran, ¿sabes? En cuánto cambiaría el PBI mundial entre 20 y 30% más.